Vamos con dos rápidas noticias del Barcelona, ojo a lo que ha dicho de nuevo Lewandowski sobre su futuro. Robert Lewandowski sigue con su plan. En este caso el diario Vail acaba de publicar una nueva entrevista con el delantero de 33 años en la que deja claro de nuevo al atacante su deseo de cambiar de aires. El polaco se mantiene en su discurso y también ha querido algo más de espacio para poder explicar sus intenciones claramente. No quiero una escalada ni echar leña al fuego. En el mundo del fútbol los silencios son importantes. Le deseo lo mejor al Bayern y no tengo ninguna duda de que toda la dirección del club piensa lo mismo. Por eso sigo convencido de que encontraremos un acuerdo juntos. Siempre he intentado dar lo mejor de mí para estar a la altura de las expectativas del equipo y de los aficionados. Agradezco a la afición del Bayern que siempre me han apoyado, pero si no fuera honesto sobre mi situación sentiría que no estoy siendo justo con los seguidores, afirmó el atacante. El ariete responde así de nuevo a las declaraciones desde su club y deja patente una intensa batalla por su futuro en la que el goleador está poniendo mucho de su parte para irse al Camp Nou. De hecho, ha querido explicar claramente las motivaciones de su deseo por cambiar de aires y también se defiende. No soy una persona egoísta. He estado haciendo todo lo posible para no decepcionar al club y a la afición durante los últimos ocho años. Pero después de este tiempo siento que es hora de una nueva etapa. Informé al club y dije públicamente que había tomado la decisión de no renovar mi contrato. Sé que tengo un año más de contrato y pedí permiso al club para salir. Creo que es la mejor solución. Quiero que terminen las especulaciones. Terminarán las especulaciones, afirmó el atacante. Por tanto, Lewandowski que tensa la cuerda, quiere salir del Bayern sí o sí y llegar al Barcelona. Ayer ya lo dijimos en un vídeo. Solo contempla la opción del Barcelona de cara al futuro. Vamos a hablar ahora de otra leyenda del fútbol mundial de Dani Alves y su futuro de cara al próximo mundial. Dani Alves sigue ganando enteros para hacerse con una plaza para el Mundial de Qatar de este año. El brasileño que termina contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio. Ha jugado cinco de los seis últimos partidos de su selección. En todos ellos lo ha hecho como titular y en tres ha disputado los 90 minutos. Desde su regreso al club azulgrana el pasado mes de noviembre, el lateral ha vuelto a contar para Tite. Si bien sí que disputó los Juegos de Tokio el pasado verano, en los que logró el oro olímpico liderando a una joven canariña, su participación en el inicio de la fase clasificatoria para el Mundial fue prácticamente nula. Solo jugó 27 minutos ante Perú. En 2022 Dani Alves volvió a nacer y con él el futbolista que lleva años en la élite y que ha ganado más títulos que nadie en el mundo. Bajo las órdenes de Xavi ha disputado 14 partidos de la Liga 1, de la Copa 1 y de la Supercopa y en todos ellos, excepto en uno, ha sido titular. Sus actuaciones notables volvieron a llamar la atención de Tite y el lateral volvió a ser importante con Brasil. Jugó como titular ante Ecuador, Paraguay y Bolivia en los últimos partidos de la clasificación para el Mundial y siempre en los últimos amistosos ante Corea del Sur y Japón. Si se confirma su participación en Qatar, Alves podría poner punto y final a su carrera de la mejor manera posible con una selección que es de las favoritas para llevarse el trofeo.